No existe un momento del día En que pueda apartarme de ti El mundo parece distinto Cuando no estás Junto a mí No hay bella melodía En que no surjas tú Ni yo quiero escucharla Si no la escuchas tú Es que te has convertido No hay parte de mi alma Ya nada me consuela Si no estás tú también Más allá de tus labios Del sol y las estrellas Contigo a la distancia Amado mío Estoy Qué bonito Y qué bonito cantas Qué bonito estar aquí Gracias De honor Muchas gracias El honor es para mí Noche de serenata Maestros Maestros Es que te has convertido En que no salvo Empárate de mí A la mar Ya no Me consuela Si no estás tú también Más allá de tus labios Del sol y las estrellas Contigo a la distancia Amado mío Estoy 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 Bonito Gracias Gracias Ana Victoria Muchas gracias 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 Gracias